Oye, resulta que, como dice, como dice, Mickey, la serie tendrá una segunda temporada que ya confirmaron, Marco Antonio Silva ya confirmó que estará en Netflix, con el tío Netflix, van a estar, ¿cómo se puede decir? Al aire, en línea, en línea, la segunda temporada, el barzo. Me encantaba el eslogan, los domingos en la noche sale el sol. Oh, sí, es cierto. Se volverá a hacer igual. Yo creo que sí van a hacer la misma dinámica, ¿no? De un capítulo por semana. Seguramente. Para poder enganchar. Es como les funciona, ¿no? Sí, seguramente es su dinámica. Y bueno, pues esta serie tuvo problemas de grabación porque pues se atravesó el bichito y entonces el bichito perjudicó e hizo que la serie tuviera una pausa en grabación. también había problemas con los guiones porque a Luis Miguel, al como dice, como dice, no le gustaba mucho lo que estaba escrito, no le gustaba cómo lo habían plasmado las vivencias. Esta serie biográfica de Luis Miguel. Ahora, la gran duda, pero parece que ya se está resolviendo, es si van a mencionar a Araceli Arambla. La chule. La chule reclamó, gritoneó y dijo, si me mencionan, los demandó. Y de alguna manera dijeron, no, pues nos va a salir más cara la demanda que lo que vamos a ganar. Pero ya se estaba hablando de que sí, ¿no? De que sí va a estar, no sé si en la segunda o en la tercera o cuántos va a tener. Parece que van a ser como 10 años lo que va a abarcar esta segunda temporada. Y en esta segunda temporada no van a mencionar a la chule. Se quedó en 1993 cuando muere Luisito Rey, su papá, un hijo de, ¿no? Que no le dice y no le da la información de dónde está su mami, ¿no? Marcela Basteri. Ahí es donde se queda. Se queda en ese suspenso absoluto y total. Bueno, pues de ahí la van a retomar. Y de ahí viene, ¿qué te gusta? Mariah Carey. Está también Daisy Fuentes. Primero fue Daisy Fuentes, ¿no? Ajá. Bueno, está el... Mirka. Mirka. Mirka de Llanos. Mirka es antes que esta la chule, ¿no? Sí, también. Sí, sí, claro. Ajá. Que era una de las conductoras más conocidas de la televisión hispana, ¿no? En primer impacto. Oye, ¿no hemos comentado que María Celeste ya es youtuber? Ya lanzó su canal, ¿no? Ajá. Ya no va a estar en televisión abierta. Y después de que la corrieron, ¿se acuerdan? En Telemundo. Bueno, total de que parece que no van a hablar de Araceli Arámbula. Y para en marzo, para marzo, bueno, al menos vamos a tener un entretenimiento de aquí a que podemos salir bien. Para marzo, la serie de Mickey. Y va a ser, yo creo que va a ser la locura, ¿eh? Pues a ver qué destapan, ¿no? En esta, porque, bueno, en la primera temporada fue el tema de la mamá, ¿no? De Marcela. Pues todavía eso está pendiente. Bueno, pero ya, ya, yo creo que eso se resuelve en el primer capítulo, ¿no? ¿Y si lo guardas para los últimos? Bueno. O sea, que a lo mejor nos manden un como, como un previo, y luego no, y luego hasta el final del capítulo de la serie, perdón, sepamos qué pasó con Marcela, ¿no? Pues ya no tengo más ideas. En una de esas. Ahora, ¿no hay villano? No, ya el villano ya peló gallo, ¿no? Hasta donde sabemos, ¿no? Hasta donde sabemos. Yo creo que va a ser interesante, seguramente va a ser un exitazo. Esto es un gran infomercial para, para Mickey, y seguro, y seguro a finales de año, cuando ya todo vuelva a la normalidad y se puedan restablecer los conciertos, hará una gira donde ganará millones gracias a la victimización de su serie. Porque eso es lo que hace, se victimiza en todos los sentidos, y entonces todo mundo dice, ay, pobrecito Mickey, hay que ir a verlo al show. Canta espectacular, sí, pero también ha sido muy incumplido. Canta espectacular, pero canta poquito. Ajá, ¿no? Se da, se da a desear mucho. Jorge Guillermo Castañeda nos manda, perdón, cincuenta pesotes mexicanos, dice que mala onda ayer, porque estaba en cosas del trabajo, no los vi en vivo. Venga. Muchas gracias Guillermo, pues ya estás aquí, gracias por vernos, bienvenido. Eso, venga. Por fin, la serie de Luis Miguel será un éxito, dice Pati, Nava, Kelly Villarreal, ¿cómo estás? Kelly, saludos. Gloria Morales dice, ¿ya oyeron la primera versión de la canción de Decídete de Luis Miguel? Ah, no. Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Que ya la oímos? Ya la oímos en los ochentas. Sí, 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 sí. Lali Zavala nos dice, hola, feliz viernes, vaganduleros. Muchos comentarios sobre Pepillo, Sandra Dávila, saludos desde Las Vegas también para Yadira Rodríguez. Y bueno, muchas gracias a todos los que están conectados en Facebook. Cintia Briceño dice, abandonando hijos, referente a Luis Miguel. El Mickey se pone de víctima, todos son malos, dice Austro Hernández. Hola, guapérrimos, dice Gloria Vera. Muchas gracias. Ah, pero la Decídete explícita dice Lupe Reyes. No, yo lo digo y la fresa. Dicen que el villano está o que el villano tendría que ser Mickey, él tendría que ser el propio villano de su propia historia. Yo creo que se va a centrar mucho en el reencuentro con Michelle, ¿no? Seguramente sí, no sabemos si él va a presentar a Stephanie como una madre, como tipo Marjorie, puede ser. Mira, en la primera ya la puso como facilota. En la segunda, pues como mala madre o que no lo dejaba verla o cómo va a estar el rollo. Yo pienso que por ahí va a ser más hacia la personalidad de Marjorie de Sousa, ¿no? De esta madre que utiliza a su hija, en este caso Michelle, como una herramienta de desquite. Pero la historia la cuentan completamente diferente, ¿no? Cuentan a un padre irresponsable y a un padre que al final de cuentas se desligó, ¿no? Y que a ella la dejó como una madre soltera. Exacto. Bueno, hay muchas versiones, dicen que sí la veía, que sí le daba dinero, otros dicen que no, que no sé qué. Pero pues, quién sabe, vamos a saludar a nuestro canal Farandulero porque ya llegó María Rojo. Hola María. Hola María, Marilu Guevara, Doris Vega, ¿cómo está mi Doris? Yolanda Pérez desde Hershey, Pensilvania. Luis Yalameda, Luisito Landeros también ya llegó. Sofí Alina, dice, lista para la chirinola. Desde Buquerque, Jesús Covarrubias, buenos días. El chisme alimenta. Mexicali, Baja California, claro. El chisme alimenta el alma, ¿cómo no? Alimenta el espíritu.